Omenaje, una vez más Un homenaje sencillo y profundo para este maestro Comparte junto Comparte junto Ay, yo te río, me estoy cantando Comparte junto, yo te estoy homenajeando Como puede ser real Last night I drove to San Pedro Just like I'd never gone I knew the sun Young girl with eyes like the desert It all seems like yesterday There's no far away To become the only All I need to overwhelm me This is where I love to be La isla bonita But so it hurts I'd be the first to see that I was born Oh, I know I got me much too late To try and apologize for my mistake I know where you know Sigo aquí A pesar de lo malo, ese oscuro pasado Siempre estoy junto a ti, sigo aquí Soy incondicional, un amor tan real Que no busca, que sueña, que sufre y perdona Un amor de verdad Soy incondicional, un amor tan real Que no espera algo a cambio, que no tiene horario Un amor de verdad Despacito, quiero desfilar tu fuego despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te aguante si no estás conmigo Despacito, quiero desfilar tu besos despacito Como en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Despacito Despacito, quiero desfilar tu besos despacito Despacito, quiero desfilar tu besos despacito Despacito, quiero desfilar tu besos despacito